Buenas, oye, métele velocidad a esto, ¿no?, porque hay que entregarla antes de las tres. ¿La hielera? ¡Más, pendejo! ¡Más, pendejo! ¡Más, pendejo! ¡Más, pendejo! Porque la vida de mi, la vida de mi Y Satán subió de entre las sombras Para ver que todo estaba colmado de vacío Almas sin vida y sin sentido Esta la oscuridad complació tanto a Satán I'll need your power, I'll need your sins I'll need your money, don't be afraid If you can't wait, bring both your hands And trust the master, from force and pain I'll need your power, I'll need your power, I'll need your power Call my name I'll need your power, I'll need your power, I'll need your power I'll need your power, I'll need your power, I'll need your power I'm lost in my room, why I'm here? All my life, I live in fear I'll need your power, I'll need your power, I'll need your power So it's a horror for me I'm losing, I'll need your power, I'll need your power ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!